¡Era voz! ¡Ahora Filaloa! Bota de botar, bota de botón, bota de botar al compás de un acordeón. Las botas que yo me pongo cuando voy a zapatear Son botas recién compradas pa' poder apantallar La vieja que no resista mi modo de zapatear La bota como a mis botas cuando no me sirven ya Bota de botar, boto de botón Bota de botana al compás y un acordeón Bota de botar, boto de botón Bota de botana al compás y un acordeón Llegaron las elecciones, todos fuimos a votar Y a mí me votó mi vieja porque anoche fui a bailar De vieja tan desgraciada no me quiso perdonar Que andando estrenando botas yo me fuera a vacilar Bota de botar, boto de botón Bota de botana al compás y un acordeón Bota de botar, boto de botón Bota de botana al compás y un acordeón Bota de botón al compás y un acordeón